La gobernadora Evelyn Salgado Pineda acompañó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, a la ceremonia de inauguración y corte de listón de la sala de exposición de stands de la edición 47 del Tianguis Turístico. Durante el acto protocolario, el secretario de Turismo Federal anunció que se han superado las expectativas y adelantó que el próximo miércoles darán los pormenores de las cifras correspondientes a los logros alcanzados, en tanto que la jefa de gobierno agradeció a todos los que hacen posible este evento, que muestra la belleza de cada uno de los estados de la República, de la Ciudad de México y de todas las empresas participantes. Como parte de esta inauguración, se llevó a cabo un desfile de trajes típicos de las distintas entidades participantes y se realizó la presentación del ballet Teletón. Además, se hizo la develación del billete de la Lotería Nacional conmemorativo de esta edición del Tianguis Turístico. Enseguida, la gobernadora Salgado Pineda acompañó a la comitiva al recorrido, en donde se llevó a cabo la inauguración del pabellón de Guerrero y visitaron los stands de Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Guanajuato, Oaxaca y el denominado Turismo para Todos que busca promover el turismo incluyente. Asistieron a este evento la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el subsecretario de Gobierno de México, Humberto Hernández Jadad, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Nathalie Desplaz, el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González, el presidente de la Concanaco, Servitur Héctor Tejada, el presidente de la Canira, Germán González Bernal, entre otros.